¿Qué es? ¡Ella! ¡Volvo! ¿Tocó mi tema? ¿Tocó mi tema? Bueno, necesito que me prestan la guitarra Tocó mi tema ¡Eh, amiguito! ¡Tocaba al internet! ¡Este va a tocar el solo! Ella tiene historias para contar El solo besos que no pudo dar No te enojecí, te quiero callar Es que a veces es mejor olirar Cuéntame un cuento nuevo Lo que nunca se ha podido escuchar Estoy descubriendo un nuevo sabor Pintas en un mundo de otro color Yo si te digo no te voy a olvidar Su capricho es mi forma de pensar Ahogándome entre tanta ansiedad Cuentando un día que ya no volverá Y cuando llegue el invierno Te volveré a buscar Ya que todo mi amor Vuelva a ser igual Quédate conmigo esta vez Quédate conmigo esta vez Que nunca me enseñaste Que nunca me enseñaste Que nunca me enseñaste Saludos Cholulos Saludos Cholulos Familia, amigos Novia, novios Ni el perro Bueno empezamos a poner redes por el chico rubio Por favor ¿Por qué? No, bueno le mando un saludo A la gente del club Seguro que me esta escuchando Juan y la cocinera Así que le mando un saludo A Juan y la cocinera A Juan y la cocinera No, si A mi novia No Un saludo grande A mi familia que solo esta dormida Porque si ya sabe que estoy tocando ahora Pero bueno Alguien me va a servir para que se me fuese enojando Ya paso tal vez otra vez que dijo Nadie me quiere Y sentimos a todos ¿Te acordás? Por las dudas ensinado viste Me han odiado Y bueno Por acá Al chilo Una masa Mi hermano Me trajo hasta acá Me trajo todo el instrumento Me trajo peruanos Los negros en la chata Venimos todo Y... No Mi hermano es cotón Con trae Carayos No se Hicimos mil vueltas por todas las cortadas Que hay pero Ponte el mismo tema Por acá talúa Vieja La revancó A mi familia La avalancia de Piedmonte No se si estan escuchando A mi novia No hay nadie mas A mi primo Que lo tengo viejo en chinchero Yo tambien a mi novia Porque se enoja Como es Y a mi prima La revanca Vamos a llevar un gran abrazo a mi familia También a mi novia A la banda de Garufa A la banda de Pichincha A la banda de Rosario A todas las conocidas A todos los que estuvieron escuchando la radio Muchas gracias por escuchar Nada a todos un abrazo grande A Claudio uno muy grande A Claudio uno muy grande A los chicos de fútbol también A los chicos de fútbol también de uno A los chicos de fútbol también de uno Le gusta comer mucha pique Bueno repetimos la fecha rápido El viernes es en Mon La dirección Callao 160 bis Ahí esta Yo la queria justa Ahí Bueno yo para cerrar Y robamos unos minutitos Si Viña va o viña viene No No La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos el próximo martes, como digo siempre, de todo corazón, muchas gracias.